Cuando no tenemos suficiente agua para diluir el ácido úrico, el cual es un componente que se encuentra en la orina, la orina se va a hacer más ácida y eso va a dar con resultado la formación de cálculos renales, piedra en los riñones, piedra renales, es lo mismo. Y según algunos estudios que se han venido realizando, cabe resaltar que la deshidratación es la causa número uno, sí, la causa principal para la formación de cálculos renales, piedra en los riñones. Sabiendo de ahora que la deshidratación es la causa número uno, entonces, ¿qué vas a hacer? Un dato importante, la Asociación de Urología Americana ha recomendado a las personas que tienen tendencia de producir cálculos renales que deben de tomar diariamente 2.5 litros de agua o más. ¿Y cuál va a ser la función de eso? Bueno, que los riñones van a poder expulsar la sustancia tóxica del organismo. Y como resultado, por ahí mismo se van a ir también las piedras renales. ¿Comprende?